Oye Chayán, una muchacha pa' mujeres cuero, díselo Limón Oye Leo Guineo Oye Pacheco Oye Marta 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 Aunque tú no me quieras, mirarme ni siquiera, para yo sentirme bien Háblame, aunque tú no me quieras, mirarme ni siquiera, para yo sentirme bien Háblame, aunque tú no me quieras, y si no me quieres, yo no te puedo querer Que me importa ya, si no me quieres, yo voy ganando, si no me quieres Yo voy ganando, yo voy ganando, desesperado esperando para que yo vaya a su lado Para que yo vaya a su lado Oye Sandy, el único negro que canta Canta, negro, canta Ahí está sonido La guitarra El único limón que toca ¡Sandy! ¡Suscríbete! 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 La guitarra mía, la que siempre ha sido mi mejor amiga De toda mi vida, de justo a su alma Dile que la quiero, dile que me muero Que no quiero vivir, yo quiero tenerla Para ser lo mío, como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Amor, para mí es como una estrella que alumbra mi vida Del seno de la madrugada, ven y llevarlo a su ventana Ay, como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Dile que la quiero, cuéntale de mi alma Que no quiero vivir, cuéntale de mi alma Yo quiero tenerla, cuéntale de mi alma Para ser la mía, como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Amor, para mí es como una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, ven y llevarlo a su ventana Ven como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Dile que la quiero, cuéntale de mi alma Que no quiero vivir, cuéntale de mi alma Sin ella no vivo, cuéntale de mi alma Por ella me muero Cuéntale de mi alma Saluda a mi alma Cuéntale de mi alma Que no quiero vivir Cuéntale de mi alma Un aplauso Gracias Luis, gracias Luis